Pero ponelo acá, el micrófono. ¿Quién es? El flaco Areca. Pero no se escucha. Felicitaciones, flaco. Hola, hola, ¿cómo andás? Bien, acá en el programa. En el programa, Seba está allá enfrente mío. El pollo está acá conduciendo. Saludos, flaco. Te saludamos porque estamos todos contentos. Estamos con vos a morir, vení. Ahí te saluda Seba. Estamos con vos a morir, papá. Te llama al aire, Ricardo. No está bien tu amigo, te aviso por la duda. Hay amistades que con el paso del tiempo solo se refuerzan. Y una de ellas es la de Oscar Ruggeri y Ricardo Gareca. El campeón del mundo y el ahora panelista de ESPN con el entrenador de la selección peruana son de esas duplas que tienen millones de anécdotas que divierten cada vez que las escuchas. Dale, abrazo grande, dale un beso ahí a los chicos. Después te llamo. Vamos, flaco, en enero ahí. Muy bien. Abrazo, chau. Chau, chau. La amistad entre Gareca y Ruggeri ha logrado que el férreo defensor albiceleste se ponga en la camiseta de Perú y apoya a muerte a los dirigidos por el Tigre en su travesía al Mundial de Rusia 2018 y al Mundial de Qatar 2022. A mí no me interesa cómo le vaya a que se arreglen. Yo, ya Argentina está adentro, ahora Perú. Ahora te importa. Ahora he hecho por Perú. Ruggeri y Gareca, exdefensor el primero y ex delantero el segundo, compartieron más que la selección argentina. En su etapa como jugadores, supieron ser amigos y rivales. Supieron jugar codo a codo y también meterse codazos cuando al momento no meritaba. Un ejemplo de ello fue la final de la Copa Libertadores de 1986, cuando se enfrentaron en River Play de Ruggeri y en América de Cali de Gareca. Estaba en el hotel y lo llamo. Con River contra América de Cali. River contra América de Cali. Salimos a la cancha y yo corriéndolo. Se me iba para el arquero, para el arco allá que estaba Falcioni. Sí, sí, sí. Se iba por allá y me dice, tomate la lata, que te va, yo te voy a matar. No, después me pegó, después me metió. ¿Cómo? ¿Te pegó la pina? Sí, me tiró, una patada me pegó. ¿Y le pegaste? ¿Le pegaste a él? No, después le devolví. ¿Le pegó? Y, no, y en cancha de arriba, me escuchaste, tu hermano, ahora te voy a ir a buscar a tu casa. ¿Qué decías? Quería sacar a uno que estaba en el suelo. En cancha de arriba me echaron, en la cancha de arriba me echaron. Y si lo levantaste. Por Montenegro, por Montenegro. Lo quería sacar así de la mano y nosotros le fuimos encima y lo hicimos echar. Y se iba y me decía, te voy a ir a buscar a tu casa. El lazo de amistad entre ambos se remorda a los años 80, cuando, ambos surgieron de los juveniles de Boca Juniors y fueron parte de uno de los pases más polémicos en la historia del fútbol argentino, cuando pasaron de Boca a River Plate en medio de la huelga de futbolistas del año 1984. Además, ambos exjugadores compartieron vestuario en Vélez Árfil y aquella selección argentina que clasificó al Mundial de 1986. Esos primeros contactos hicieron que tanto Gareca como Ruggeri conserven aún una lealtad mutua que ha perdurado a lo largo de los años. Incluso, ambos jugadores han soñado con abrir un novedoso emprendimiento juntos. Yo hablé con el flaco Gareca. Es un tema que estamos hablando con el flaco, que el flaco dice que tenemos que hacer un geriático para nosotros y preparar la habitación como ahora que estamos bien, ponemos pejos acá, pejos, qué quiere, plantas. O sea, arman un, ¿cómo es? Un geriático para gente que no quiere ir al geriático. No, claro, pero bien, de lujo. Ah, de lujo. Bueno, bueno. Con masaje y todo. Que tengamos, claro. Que tengamos todo, porque nosotros por ahí no estamos bien. ¿Qué, con masajista todo? Sí, todo, completo, pileta, completo que te llevan, te ponen la pileta. Está casi como, digamos, un spa de grandes. Ahí está. Sí. Spa de ancianos. De tercera edad. Spa de ancianos. Oscar Ruggeri, la seis, la nueve, Ricardo Gareca, los números, vamos a respetar los números. Por lo menos para ver si nos acordamos de los números. Y el chabrito con la remera de la selección. Claro. Ahí está, o el descuidito de Aster. Uno de los gestos que se puede recordar recientemente es el mensaje de felicidad que le envió el entrenador argentino al cabezón con el motivo de la recuperación tras contagiarse por COVID-19. Oscarcito, me gustaría que ya estés recuperado. Mirá dónde te hemos mandado un video. Y qué responsable, con la mascarilla, ojo, con el tapabocas. Con Huguito, te manda saludos. Un abrazo. Mirá, Huguito. Un fin de recuperación. Gareca igual. Igual. Gracias, Salud. Bueno, bueno. Bueno, bien. Muy bien. Estamos contentos de que estés ahí de vuelta y saludo a todos los muchachos. Tigre, Gareca. Un abrazo grande. Igualmente cuando te vea, te voy a ver así, con barbijo, viste, porque hay que tener cuidado. Hay que tener distanciamiento con vos. Tigre, Gareca. Ahora dinos en los comentarios que otra amistad que haya trascendido al fútbol te gustaría que te contemos más a fondo. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa el botón de notificaciones para recibir más acerca de nuestro contenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!